habilidad de atendernos, colega, periodista que conoce mucho de este mundo. ¿Cómo estás, Patán? Acá Carla, Cristian y Jonathan te saludan. ¿Qué tal? Un gusto estar hablando con ustedes. Nosotros decimos eso, Patán. Contanos un poco, vos escribiste en estas últimas horas sobre lo que ocurrió en el Congreso de la Nación, pero contanos un poco cuál es la lectura que haces de todo este operativo que se desplegó. Hay una figura que vos conoces muy bien, que es la de Patricia Bullrich, pero ¿cómo es esta represión libertaria que estamos atravesando? Bueno, desde luego no es la primera vez que se pone en práctica el llamado protocolo antidisturbios o antipiquetes, pero sí es la primera vez que se desliza, diría yo, un nuevo paradigma represivo, porque a diferencia de otros exabruptos con garrote del régimen, este en particular tuvo una planificación muy minuciosa que incluyó a ojos vista la participación de una especie de grupo de tareas, una especie de patota policial que se infiltró entre los manifestantes para, por ejemplo, voltear el coche de cadena 3. Yo revisé minuciosamente los videos, tanto los filmados por las cámaras de seguridad callejeras como la de los canales, y ahí se advierte con suma claridad la coreografía de estos tipos, que mientras la gente retrocedía hacia la 9 de julio por la calle Hipólito Yrigoyen a la altura de Solís, este grupo de 5 personas inicialmente aguardó unos minutos hasta que voltean el coche y lo incendian, tenían los elementos para hacerlo, y luego retroceden hacia la avenida Entre Ríos, donde estaba el cordón policial, donde fueron recibidos muy amigablemente por los uniformados. Luego apareció un coche con una patente al revés, que manipuló algo del interior de los restos del coche, y se retiraron también ante la mirada serena y pasiva de los uniformados sin que hubiese ningún problema, mientras en otros puntos de la plaza de los dos congresos había otros policías encubiertos que tiraban piedras, incendiaban contenedores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se planeó aplicar, instalar una situación de caos para sobre ella aplicar una represión disciplinante y civilizatoria, por un lado. Pero eso, a diferencia de casos similares, porque no es la primera vez que ocurre, tuvo un correlato judicial, un correlato judicial apuntalado previamente por dos declaraciones coincidentes del oficialismo, específicamente de Milley y de Patricia Bullrich, que hablaban de terrorismo que pretendía dar un golpe de Estado. Pues bien, en consonancia con esa frase, o mejor dicho, esa consigna, o mejor dicho, esa directiva, el fiscal federal Carlos Stornelli, que como sabemos es un viejo pájaro de cuentas, ya tenía a mano las figuras penales para aplicar a semejante situación, una situación, repito, de terrorismo, ¿no? Y les tiró el código penal por la cabeza injustamente, sin pruebas, de una manera absolutamente arbitraria y delirante, ante lo cual la jueza Servini de Cubría actuó, yo diría, de una manera salomónica, porque liberó a 17 de los 33 detenidos, dejando al resto en prisión, enviándolos a prisiones federales, o sea, con una virtual prisión preventiva. En ese sentido, yo me acordaba, debido a esa proporción casi exacta de detenidos y liberados, a una cosa que se rumoreaba a partir de diciembre en los pasillos de tribunales, específicamente de los tribunales de Comodoro Pi, que decía que los jueces al nuevo gobierno le van a dar exactamente la mitad de lo que piden. Pero más allá de todas estas cosas, más allá de estos detalles, la existencia de presos políticos, porque las personas que hace cinco días están detenidos, por ahora son eso, son presos políticos, significa, o mejor dicho, configura, el salto del gobierno de Milley a lo que podríamos denominar su etapa pretotalitaria y mediante la aplicación de, en este caso, sí, tiene sentido la palabra, con la aplicación de una especie de terrorismo de estado de baja intensidad. ¿Y cuál es la etapa siguiente, Patán? Bueno, si supiera eso, si supiera eso, en vez de dedicarme al periodismo, me dedicaría a ir al hipódromo, ¿no? El abanico es muy vasto, muy extenso, y, por cierto, muy ominoso. Lo que sabemos que este es nada menos que el principio, y es de suponer que, de aquí en más, otras muchas personas, y con causas tan futiles como auxiliar a una persona golpeada, vender empanadas en la plaza, filmar con un celular el operativo represivo, muchas otras personas que cometerán, seguramente, actos de terrorismo de la índole que acabo de nombrar, engrosarán esas 16 detenciones que existen por ahora. ¿Sabés que me generaste un poco de escalofrío? Yo no recordaba esto de diciembre, que los jueces le iban a dar la mitad de lo que quiere a este gobierno, y la verdad es que el ejemplo es palpable, y hace un rato Cristian nos recordaba el testimonio de un familiar, un amigo, que había planteado que Karina Milley había pedido que no liberaran a ninguno. La persona que había estado detenida, que vendía empanadas, lo liberaron y fue a un canal de televisión y contó que se escuchó ahí donde estaban detenidos que Karina Milley había llamado a la jueza pidiendo expresamente que no libera a nadie. Exactamente, exactamente. Esa es una versión que cobró fuerza durante la mañana del sábado. Fijate vos que no hay pruebas, no hay fotos, no hay nada, y todas fueron condenadas y los 17 liberados con el mismo argumento. O sea, hicieron un copia y pegue cuyo remate difería 16 veces uno del otro, dado que, repito, 17 fueron liberados y 16 fueron adentro. O sea, el argumento es el mismo, pero cambiaron el final. El final, el último paso. Cambiaron el final, exactamente. Se produjeron los siguientes hechos, terrorismo, 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 y no se pudo comprobar que fulano haya participado, eso iba afuera. Terrorismo, 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 terrorismo. Se pudo determinar o se sospecha que fulano quedó adentro. Se sospecha. Eso basta para detener, sí. Basta para detener cuando hay lo que ellos denominan peligro de fuga, ¿no? Por un lado. Por otro lado, no fue menor el ataque debidamente planificado a los diputados. Sí. Y ahí Patricia Bullrich se abraza a otra presunta pseudo-legalidad que, en situación de fragancia, flagrancia, no de fragancia, porque esto tiene olor a podrido más que fragancia, los diputados y los senadores pueden ser detenidos. ¿En qué situación de fragancia fueron detenidos? Simplemente... Estaban en la calle. Estaban en la calle. Estaban en la calle. Mencionaste varias veces la palabra terrorismo, que es algo, y terroristas, que es algo que nos llama mucho la atención a todos, por supuesto, porque lo usaron las máximas referencias de este gobierno. Hay una ley que impulsa a Patricia Bullrich con la misma denominación, al menos pública, que apunta a bandas también terroristas. Y una vez más es como que cobra muchísimo protagonismo ese concepto que, la verdad, nos lleva indefectiblemente a situaciones muy oscuras de la historia argentina. ¿Qué significa para vos cuando volvés a escuchar? ¿Qué recuerdos te trae o para dónde pensás que pueden salir con este concepto de terrorismo, en donde vender empanadas en la calle te hace terrorista, ser un estudiante y estar en la calle te hace terrorista? ¿Vos cómo lo vivís? Mirá, la ley antiterrorista fue en realidad promulgada, en realidad aplicada a, digamos, ante casos como el atentado a la Embajada de Israel o al atentado a la AMIA. Esos son actos terroristas, ¿no? Pero darle un susto a la persona, a una persona que camina por la calle, es un acto terrorista. No, no, digamos, la utilización que hace este gobierno o los personajes que se aferran a esa palabra en la actualidad le dan un sentido amplísimo a la palabra terrorista, a la palabra terrorismo, digamos. Puede ser aplicado ante cualquier delito, ¿no? Se afanó un celular con el propósito de crear terror, terrorista. Ahora, Patán, yo me acuerdo que vos cuando viniste la primera vez acá al programa, hablabas de que creías que se iba a venir una triple A-Neo. Y ahora te escucho hablar de terrorismo y no puedo dejar de acordarme de eso que vos dijiste, crees que, y antes hablaste de lo sistemático del plan de represión, ¿crees que este es el primer paso hacia eso que vos habías llamado triple A-Neo? Sí, mira, yo en su momento me había referido a la triple A-Neo, como vos decís, en referencia a ciertas manifestaciones muy turbias que comenzaron a circular por las redes sociales a partir de la asunción del gobierno de Miley, el famoso club del Falcón Verde, un milico que dio su nombre y apellido, que aparecía también en alguna red social haciendo esa broma sobre la capacidad de guardar gente que tiene el baúl del Falcón Verde, no sé si se acuerdan, ¿no? Sí, sí. O sea, digamos, siempre el primer paso a la existencia real de grupos parapoliciales o paramilitares es la amenaza. Y, francamente, la profusión de las acciones perpetradas por policías encubiertos el miércoles pasado en la plaza de los dos congresos, de alguna manera prefigura o de alguna manera demuestra la existencia de grupos de tareas, de grupos de tareas. Desde luego que, repito, esta es una especie de terrorismo de estado de baja intensidad, desde luego que espero que este régimen no quire personas de los aviones, pero comienza una etapa en la cual casi seguro va a haber aprietes, va a haber, digamos... Bueno, hay denuncias a periodistas, imaginate. Hay denuncias a periodistas, digamos, va a haber seguramente algo de muy baja potencia que explote en algún lugar político, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, digamos, empezó, repito, una etapa donde brisará la aplicación de un terrorismo de estado, pero de baja intensidad. Hoy se conoció... Y, desde luego, que toda la dialéctica, toda la coreografía de la represión del otro día, cosa que no se diferencia en mucho de represiones que tuvieron lugar desde el 10 de diciembre en adelante, tienen el propósito de desmovilizar al campo popular a través del temor. Claro. ¿Hay algún punto que una es en mi ley que denunciaba que Bullrich era una tira bombas a lo que pasó el otro día? Mirá, este... Uno de los problemas que tiene el presente es, este... Una de las cosas que ha colapsado es el lenguaje. No hay... O sea, acá todo el mundo dice lo que quiere y se les dice a los cinco minutos. Se les dice a los cinco minutos. Una senadora admite que le dieron un cargo diplomático en París a cambio de su voto, lo admite. Y, este... Un colega de bancada, este... Dice, y sí, fue un arreglo. Ni siquiera se les miente, ¿no? Y en ese sentido, este... Cualquiera puede decir lo peor del semejante y al día siguiente ese semejante y esa persona que habló mal de él o de ella establecen una alianza. O sea, la palabra vale tanto como un billete de tres dólares. Hoy se conoció un video, hablando de esto que decía antes el patán, de unos pibitos que no tendrán más de 18 años en un Falcon verde. Uno de los pibes se acerca con el celular como a hacerle una pregunta y le dice, no preguntés. Y dice, se escuchan ruidos en el baúl, abren el baúl, había más nenes adentro y lo meten también en el que tenía el celular. Horrible. Pero digo, ¿cómo está calando este sentido? ¿Cómo están construyendo realmente ese relato y volviendo a lo peor de nuestra historia que se supone que ya dijimos nunca más y que no debería volver a pasar? Te quería preguntar, porque cuando hiciste la cronología de los sucesos, antes de la represión, se conoció un video de una piba que estaba en la marcha que le habla a un policía, le dice, loco, vos estás de nuestro lado, vos también te sale todo más caro, y el policía se pone a llorar y se da media vuelta y se va. Primero te quería preguntar qué te pareció ese video y si después esa reacción que tuvo ese policía, ¿crees que se puede contagiar a los demás o que no? Es una excepción. Mirá, yo lo vi en el momento que sucedió eso, por televisión desde luego, y parecía francamente una escena de película, ¿no? Faltaba solamente que el policía en cuestión se saque del casco y avance hacia los manifestantes y faltaba también que muchos de sus colegas también hicieran lo mismo, pero eso es la literatura y acá la vida real no imita la literatura, es mucho más desencarnada. Desde luego que hay que ponerse en la piel de los policías y en ese sentido los policías misioneros dieron un paso adelante a diferencia de lo que está pasando, lo que pasó el otro día, o la obediencia, la obediencia yo diría criminal con la que la mayoría de la fuerza de seguridad o mejor dicho, las brigadas antidisturbios de las fuerzas de seguridad cumplen órdenes superiores. Patán, quería consultarte, porque vos al principio mencionaste de forma, con bastante detalle, muy minuciosa, ¿cómo fue que viendo videos identificaste al menos cinco infiltrados en el episodio de dar vuelta al auto, prender los fuegos, que también se podía ver a otros infiltrados en la plaza tirando piedras? Y me llama la atención que, digamos, todo esto que pudiste señalar, teniendo en cuenta que no detuvieron todavía a esas personas, entonces me imagino que si vos podés identificar claramente a los sujetos involucrados, no debe ser una tarea tan difícil para las fuerzas de seguridad que tienen todas las herramientas para hacerlo, lo cual, por supuesto, refuerza la teoría de los infiltrados. ¿Cómo se hace en un ABC sencillo para, mirando lo que está sucediendo, decir, che, mira, esta persona es sospechosa? ¿Cuáles son las cosas que inicialmente te llaman la atención para decir, me parece que este es un infiltrado? Mirá, yo empecé a buscar en mi computadora y lo primero que veo son las imágenes inmediatamente previas a la quema del coche de cadena 3, a las 4 y media exactamente de la tarde, una imagen filmada por una cámara de seguridad que mostraba un tramo de la calle Hipólito Yrigoyen casi con solís. Cuando la gente se retira hacia 9 de julio, hacia el lado del 9 de julio, sobre la plaza, entre la plaza propiamente dicha y la vereda, había un grupo de 5 personas que se quedan ahí y de pronto uno de ellos da algo así como la voz de alto o la orden y entre los 5 vuelcan el vehículo, uno rápidamente pela una botellita de algún combustible y otro acerca un diario encendido con la punta encendida a modo de antorcha y el auto entra en combustión mientras estos se retiran. Otra cámara, creo que la de Canal 13 o de C5N, muestra la llegada, no se ve muy bien, pero, digamos, eran las mismas siluetas, muestran la llegada de esas siluetas a la valla policial que había sobre la avenida Entre Ríos que cortaba la avenida Entre Ríos, la circulación de Entre Ríos con Hipólis Kirigoyen donde había una fila de cascarudos con sus escudos y les franquean el paso de una manera muy amigable incluso dándoles a uno o a dos de ellos palmaditas por la espalda. O sea, son tipos que evidentemente hicieron una operación encubierta pero mostraron todos los hilos, ¿no? Claro. Después aparece un coche, un coche modelo viejo con una chapa dada vuelta. Esa foto, esa imagen fue profusamente, circuló profusamente, dos de sus ocupantes se bajan, sacan algo del interior calcinado del auto de cadena 3, tienen un cambio de palabras con un policía o con dos policías que no salen en cámara pero salen su voz, uno le dice a otro hay que detenerlo, el otro canal le dice pará, pará, intercambian un par de palabras con estas personas que vuelvan a subir el coche y se retiran en un coche con una placa falsa, después se descubrió que era falsa, se van así en medio de un lugar que estaba atestado de policías, digamos más claro echarle agua. Ahora, Patán, está claro que el gobierno quiso imponer su relato con esto y desarrollar esta persecución. está todo tan a la vista que tendría que ser difícil que puedan imponer ese relato, digo, ¿por qué? Ni siquiera están identificados los que prendieron fuego el auto. ¿Crees que el gobierno logró imponer ese relato o que la mayor parte de la gente vio esto que estás contando vos? Mirá, es muy difícil calibrar lo que ve la gente y lo que no ve la gente, ¿no? Una recorrida por las redes sociales te va a dar la pauta de que hay incontables usuarios de esa red social, o sea, hay incontables ciudadanos que aparecen en la red social por lo general con seudónimos que plantean que la persona detenida no son presos políticos sino vándalos que quisieron herir a la democracia o sea, cada uno escucha lo que quiere escuchar, cada uno cree lo que hay que creer y vuelvo a decir lo que decía antes del colapso del lenguaje, ese colapso del lenguaje también se extiende hacia lo que podríamos llamar el espíritu público. Patan, te hago una más, vos que la conoces bastante bien a Patricia Woolrich, conoces su historia, todas sus idas y vueltas, la verdad es que la vimos después del operativo del miércoles como parecía satisfecha, como que se había redimido un poco de lo que había sido la represión durante el debate de la reforma previsional en el gobierno de Mauricio Macri que todo se desmadró y en este caso casi que salió al ratito de dar algunas entrevistas y parecía una suerte de trofeo. ¿Cómo lees esa actitud de Patricia? ¿Realmente se sintió ella cómoda con lo que sucedió? ¿Le funciona como una suerte de excusa para decir yo no fui la de aquel entonces, yo soy la de esta represión? ¿Cómo lo analizás? algo de eso hay, o sea por empezar para ser educados no estamos hablando de una persona que tenga una mente muy compleja ¿no? por un lado por otro lado la represión que vos decís en el 17 diciembre del 17 la de los 14 toneladas de piedras esa represión estuvo ordenada por ella desde luego y capitaneada comandada por un oscuro personaje el brigadier Autiero es un tipo que en la guerra de la Maldivia manejaba helicóptero ¿no? y el tipo tal vez creyendo que estaba en la batalla de Stalingrado largó a 1500 gendarmes policías federales y prefectos sobre la multitud sin comunicación entre sí sin un mando centralizado y con el ratillo libre para actuar ¿no? así le fue se ve que Patricia aprendió la lección y esto desde luego fue mucho pero mucho más elaborado ¿no? y por supuesto dado que cosechó 33 detenidos dado que se instaló la figura del subversivo todavía no utilizaron esta palabra yo miro el reloj a ver cuando finalmente se atreven a pronunciarla en fin ese operativo fue satisfactorio para ellos pese pese a que vuelvo a repetir las acciones a todas sus acciones encubiertas que era este el aceite y el vinagre de este operativo se le dieron los hilos pero eso digamos son cosas que no importan Patan te agradecemos mucho como siempre por estos minutos con nosotros realmente fue un placer no por favor le mando un abrazo un abrazo grande Ricardo Rajendorfer periodista escritor charlando con nosotros aquí en gracias